En estos 13 años de gobierno municipal en Santa Tecla ha aumentado la delincuencia, los mercados están abandonados y acosados por las maras, han proliferado todo tipo de antros y autorizado juegos que amenazan con la estabilidad laboral de los vendedores de la lotería nacional. Ese hombre no es la esperanza, es el fracaso, esto no puede seguir así. Vota por Arena, somos gente de trabajo a tu servicio. ¡Gracias!